Yo también te extraño También me desvelo Tiendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada beso un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De las besos que te di amor ¿A cuál de todos ellos más de menos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Gracias! 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 De todos ellos más de menos, aquellos tiernos son los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que pedí amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Más o menos. O sea, miren, más o menos, medio me salió, pero sí tengo que explicar algo. Es que miren, siempre les he dicho que desafortunadamente o afortunadamente, o sea, digo, desafortunadamente para los que tienen voz muy aguda, que yo le llamo voz de silbato, y afortunadamente para los que no tienen la voz así, o sea, que la tienen quizá como yo, o quizá mucho mejor, pero me refiero que no la tienen de silbato, entonces yo por eso las bajo de tono. O sea, esta en realidad, el tono real, les voy a poner primero, primero la versión del tono real, digamos, para que no haya problemas en el sentido de que digan nada. ¿Qué hora nos va a poner el tono real? Bueno, el tono real, más o menos, era sin capo, y era así. Más o menos, era sin capo, y era así. Pero bueno, ya ven que eso... Exacto, aquí no lo puse, y tu boca, me imagino que lo... Bueno, yo no sé si se las pongo o no se las pongo, déjenme ver... Porque... Ya sé que hay gente que dice, no, pero no nos pongan más pisados, porque entonces va a ser más difícil. No, de hecho no cabe, o sea que así como la imprimieron, Es que esta es impresa, yo creo, directa de... Directa de... No sé si de una revista de guitarra fácil o... No, porque la guitarra fácil desapareció ya desde hace años. Entonces... Más bien ha de ser de una letra... No, ¿de dónde será? Ah, yo creo que ha de ser de la cuerda.net... Bueno, no sé. El caso es que... Bueno, el caso es que más o menos es así, ¿no? O sea, la original... Les digo que no la canto porque yo... Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada beso un poco más. Y tu boca... Imagino que comienzo a besar. O sea, ¿cómo, cómo quieren que cante así? Van a decir, ahí está una señora dando a luz. O sea, no quiero que eso me suceda. Entonces, por eso yo no canto así. Bueno, el caso es que esta es la... Digamos, esta es la versión... Esta es la versión, este... La versión... Aunque no le puse todas las cosas que le puse a la otra. Es que esa es mi... Es una duda que tengo. Si la pongo tan enriquecida como la puse... Exacto. Si la pongo tan enriquecida... Aquí tiene que tener... Aquí tiene que tener... A7 antes de D... Y antes G... Y antes A... O sea... Bueno, más o menos... O sea, miren... Esta es la versión... Lo que pasa es que esta versión yo se la di a una de mis alumnas... Una alumna que tengo presencial... Que es muy buena onda... Muy linda... Muy educada... Muy estudiosa... Súper estudiosa... Súper estudiosa... Entonces, yo... Este... Digamos que me gusta que... Que le eche ganas... O sea, a mí siempre me gusta que mis alumnos le echen ganas... Que se pongan a estudiar... Que se pongan a practicar... Y poco a poco va saliendo... O sea, poco a poco van saliendo las canciones... O sea, no crean que es así de que... Ahora sí de que así como Edgar Cayce... ¿No? Que dicen que se dormía con... Con un libro bajo la almohada... Y ya... En la mañana ya se lo sabía... Ya... Ya sabía todo lo que... Ya sabía todo lo que decía el libro... O que... Padrísimo... Que... Sería maravilloso que todos tuviéramos ese don... Si es que... Si lo tenía... Yo creo que si lo tenía... Porque de veras... Todo es posible... Ahora sí que para el ser humano... Muchas cosas no son posibles... O más bien ahí la lleva uno... Poco a poco las cosas van siendo posibles... Pero... Para Dios nada es imposible... Entonces yo sí le creo que... Yo sí creo que Edgar Cayce... Era así... O sea, él sí tenía ese don... Pero bueno... Como nosotros no lo tenemos... Pues... No podemos así decir... Ah... Pues me... Me acuesto a dormir... Y ya mañana voy a saberme la canción... Ya voy a saber... La voy a saber tocar... No... O sea, tenemos que practicar... Bueno, la cosa es que ella me la pidió... Esa alumna me la pidió... Y entonces... Yo por eso la saqué... En el tono real... De... De Cristian Nodal... Bueno, como la canta Cristian Nodal... Digamos... Porque capaz que hasta la puede cantar más agudo... Pero... Bueno... Así en el tono en el que la canta en el video... Es este tono... Estas son las pisadas... Según yo... Aunque es una versión como todas mis versiones... Más o menos enriquecida... O sea... Es decir que hay pisadas que no van... Pero... Este... Así se oye mejor... O sea... Se oye poderosa... O sea... Ahora sí que... Yo ni sabía que existía esta canción... Pero ya... Ya por escucharla... Ya supe que existe... Y ya me gustó... Y ya me... Y me dieron ganas... Digamos de... Hermosearla... Digamos... De... De que quede bien bonita... Bien este... Arregladita... Así... Sí... O sea... Yo debía haber sido arreglista... Pero... Creo... Ya sé que habrá quienes digan... Ay... Sí... Ay... Sí... Te crees mucho... Jeje... Pero bueno... La cosa es que... Esta es la versión original... Les digo... O sea... Discúlpenme que las letras... Estén chiquitas... Pero es que así es como... Se imprimen... Si uno nomás... Nomás le pone a imprimir... Pues así se imprime... Así de chiquito... Y así de... Se repiten cosas que... Que uno no tiene para qué repetir... Yo pienso... Porque yo las pongo así... Quizá... Claro... Quizá... Habrá quien me... Jeje... Critique... Esta es mi versión... Digamos... Habrá quien me critique... Que diga... Oye... Las pones como si las... La gente estuviera ciega... Como si... Todos vieran borroso... Y necesiten letrotas grandotas... Bueno... Como a mí me gusta así... Con letras grandotas... Además le pongo en puras letras negritas... Para que queden bien... Bien marcadas... Que se noten bien... Que no haya duda... De lo que... O sea... Yo siempre he sido así... Las... Las cosas que yo escribo... En general... Se rompe el papel... Muchas veces se rompe el papel... Cuando yo escribo... Porque... Yo escribo con ganas... Yo no escribo de así... Suavecito... No... Yo quiero que se note... Lo que yo pienso... Lo que yo quiero escribir... Lo que yo quiero que... Comunicar... Me gusta que se note... O sea... Que quede bien marcado... Entonces... Por eso... Es por lo que yo... Este... Escribo con fuerza... Digamos... Bueno... El caso es que en este caso... Les digo... Siempre las imprimo así... Y digo... Las partes que se tengan que repetir... Para que las voy a repetir en el papel... Si se repiten con las mismas pisadas... Digo... Si cambiaran las pisadas... Entonces... Si las repetiría... Ya ven que a veces he puesto canciones... Que son de varias hojas... En este caso no... O sea... Con lo que se repite... Y va con las mismas pisadas... Entonces no es necesario... Que uno... Gaste otras hojas... ¿No? Aquí... Lo normal es que después de esto de... ¿Qué? Y los labios... Tú... Te muerdes... Después... Este... Es la intro... O sea... La versión original... Es la intro... Que sería esto... Digamos esto... Y después... Se repite nada más el coro... De los besos que te di... Amor... O sea... La primera parte no se repite... Y eso... Lo que a mí me provocó... Como la primera vez que la escuché... Es que como que... Se me borró... Como iba el principio... Dije... Pero como empieza... O sea... O sea... Es decir que lo que se me pegó... Fue nada más el coro... Y no sabía cómo empezaba... No... Entonces la tuve que escuchar más veces... Para... Para más o menos ya... Captar cómo iba... Cómo empezaba... Pero bueno... Ya después de eso... Ya es el final... Tan... 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 Y ya... Bueno... Pues... Espero que les haya gustado... Y yo... Servido... Sobre todo a mi alumna presencial... Que ojalá que vea el video... Para que... Vea... La manera como enriquecí la canción... Ojalá que no se moleste... Ojalá que no diga... Uy... Ya le pusiste más pisadas... Pues ya... Ya quedó difícil... O sea... Ya quedó imposible de tocar... No... Está bien... Está fácil... Pero les digo... Me gustó cómo quedó... A mí... Sí me gustó así... Más... Cómo quedó... Les pongo otra vez la original... Jejeje... Bueno... El tono original me refiero... Para que más o menos... Captenlo... Y también a mi alumna presencial... Para que le... Le agregue lo... Que falto... Pero no... Ahorita le... Le escribo... Ahorita le voy a escribir un WhatsApp... Y le voy a mandar esta imagen... Para que ya la tenga... Digamos... La nueva versión... Jejeje... Les digo... Ojalá que no se desanime por eso... ¿No? O sea... Porque... Le enriquece... Bueno... Hasta pronto... Tadááááááá... Tadáááááá... Tadáááááá...